¿Qué quiere estar ahí, eh? Perrito vago Siempre es lo mismo con usted Se va a vacanalear Pero siempre regresa, eh Siempre Y ya cuando nadie le abre, se planta ¿Verdad? Siempre es lo mismo Uno amanece, uno lo libera Para que humee Y usted se va Al rato, y después quiere venir Como que esto es un hotel ¿Verdad? Perro pródigo es usted Un perro pródigo ¿Verdad, Colin? ¿Ah? ¿Verdad? Perro malo ¿Qué quiere usted aquí? Váyase ¿No le gusta la calle? Vaya, váyase Es un callejero Ya nos vamos Ahí lo dejo Vámonos, Colin Vámonos, Colin Vámonos, Colin Vámonos, Colin Min premio Vámonos, Colin Vámonos, Colin Vámonos, todavía no es